hola a todos chicos qué tal bienvenidos un día más al canal estoy en el primar y vamos a ver las novedades que hay mirar esta es una funda nórdica que es 100% algodón la calidad es así como como franela gruesa ahora que se viene el invierno para cama de 1.35 está 22 euros en otro estampado también lo hay como este en color gris y blanco este es para cama de 90 y está 16 euros luego tienes así a rayas a cuadros para cama de 1.35 está 22 euros y para cama de 1.50 está 26 en cuanto a cojines encontrarás estas novedades mirar este con el desflecado en el contorno la tela es como seda mide 50 x 50 y aquí ves el precio está 12 euros tienes por aquí este en color beige que tiene dos caras por un lado tiene una textura diferente que la otra es desenfundable también mide 45 x 45 y está 10 euros este color es como un beige claro yo diría como un blanco roto que es muy fácil de combinar por cierto con cualquier decoración que tengas en casa este es otro que tiene el mismo color con otro estampado en la parte de adelante en realidad es como un como un plisado en forma de trenza cuesta 8 euros y mide 45 x 45 estos son más gruesos de estilo rústico o la combinación del color negro beige este por ejemplo tiene dos caras por la parte trasera es en color liso en negro desenfundable cuesta 10 euros y mide también 45 x 45 este cuesta 12 es en color negro estilo boho y mide 50 x 50 para las habitaciones infantiles o simplemente si te gusta la colección disney que a mí me encanta porque creo que todos llevamos todavía una niña dentro un niño dentro mirar los cojines de mini 7 euros los veo muy bien de precio pueden ser ideales para regalar ahora que se viene la navidad se vienen los amigos invisibles y muchas otras cositas puede ser un regalo ideal como os digo este es otro cojín que está al mismo precio 7 euros y este es una manta con estampados de mickey que está súper bonita el precio es de 8 euros la veo también económica tienes las fundas nórdicas que miden 200 x 200 y las tienen a 20 euros si quieren ver más cositas del primar en el canal tengo varios vídeos donde os enseño las novedades que tiene hay muchas cosas que han entrado para este otoño o invierno mirar este cojín 9 euros en color negro que también está muy bonito suave ideal para regalar de hecho me traje dos a casa ya que tengo en la mira un cumple y creo que a su futuro dueño le va a gustar este es un cojín cuadrado que también está 9 euros el estampado es muy bonito de hecho me encanta me lo llevaría también pero creo que cojines tengo y comprar por comprar tampoco si es que lo vamos a necesitar lo llevamos a casa o si no lo dejamos en la tienda que otras personas los pueden aprovechar estas mantas polares con estampados de la guerra de las galaxias están 8 euros miden 120 x 150 cojines de los superhéroes este es el capitán américa este vamos a verle el precio está 9 euros las fundas para cojín en su mayoría están a 6 euros hay algunos con etiqueta roja este en gris está a 3 euros de 6 que estaba de 45 por 45 mirar la tela el estampado que tiene en colores lisos también hay este gris que es muy combinable de 6 a 3 lleva borlas en los extremos lo tienes en beige este azul que tiene como un encarrujado en la parte delantera tienes los cojines o las fundas de cojín con brillo si te gusta el brilli brilli y por aquí tienes más cojines ya sabéis 6 euros en su mayoría estas velas que tienen la forma de busto son pequeñas según la etiqueta tienen aproximadamente dos horas de duración están a dos euros este es un adorno decorativo amarmolado en color negro cuesta cuatro euros esta es esta que es decorativa de algodón con un diseño original sólo tiene esta agarradera que ves cuesta cinco euros te puede ayudar a organizar en el cuarto de baño colgarla en la pared o si acaso en una percha detrás de la puerta 5 euros yo la veo bien de precio y luego tenemos por aquí vamos a ver una funda nórdica que viene con dos fundas de almohada 25 euros de su precio y mide 200 x 200 esta es más pequeña mide 135 x 200 viene con una funda de almohada 18 euros este es otro color es un rosita claro está súper mono y los precios yo los veo bien 25 euros por aquí lo que tenemos son alfombrillas para el cuarto de baño de 45 x 70 centímetros y cuesta 7 euros lo hay en este beige y en gris si me dan a elegir me quedo con el con el gris ya que es un color más sufrido el beige es bonito pero hay que tener mucho cuidado con las manchas y este es un turbante es una toalla para el pelo 3 euros con 50 en dos colores gris y rosa por aquí tenemos a 6 euros una bolsa para la ropa sucia mide 35 x 40 centímetros por aquí otra alfombrilla para el cuarto de baño a 6 euros que mide 50 por 70 muy absorbente muy suave los accesorios para el cuarto de baño los tienes aquí a marmolados este es un dispensador de jabón que está 4 euros con 50 tenemos esta jabonera o pequeña bandeja para que puedas dejar ahí algunos accesorios 4 euros la escobilla para el inodoro está 6 euros así haces el conjunto completo los paños de microfibra aquí te vienen 4 la medida que tienen es de 45 x 65 centímetros cuestan 4 euros este es un set de baño que cuesta 9 euros mirar viene con una con esta cuchara y esta base luego trae una esponjita hasta 9 euros este cepillo está 3 con la base de bambú por aquí tenemos un espejo en dorado el precio vamos a verlo 4 euros este es un masajeador de pies a 2 euros con 50 y por aquí más cosillas vamos a ver 2 euros esta escobilla de madera bambú también 2 euros ah es para la barba si luego tienes este esfoliador a 2 euros con 50 este es un esfoliador facial también que viene en discos te llegan 5 en esta cajita 2 euros y 2 euros 50 este esta bandita para la cabeza y esta es una toallita para remover el maquillaje a 3 euros es lo mismo por aquí vamos a ver lo que hay por aquí abajo este es una lima para pies 2 euros con 50 y 2 euros con 50 esta esponja para baño bombillas led para que te puedas maquillar mejor 5 euros uy casi se me cae 5 euros mirar 4 bombillas por el precio lo veo muy bien 5 euros y mirar este accesorio que es de silicona para limpiar las brochas 3 euros una cinta para el pelo 2 euros y esto es lo mismo 3 euros esto está muy bien me encanta luego tenemos a 10 euros 15 esponjitas para ganar 4 en distintos tamaños 4 euros aquí tenemos brochas más pequeñas a 3 euros con 50 este está a 2 euros este es un poquito más grande este está a 5 es un poco más grande vamos a ver aquí tenemos un juego este es un juego que llega a 6 brochas a 7 euros los gorros para baño están a 1 euro con 50 3 unidades colores lisos aquí con estampados de frutas estos son con toallita dentro están a 2 euros a ver estos están a 2 euros con 50 y estos vamos a ver 2 euros estos son más más simples no tienen no tienen la toallita dentro y estos están a 2 en color liso chicos si os ha gustado no se olviden dar me gusta a este vídeo y suscribirse con campanita de notificaciones nos vemos en el siguiente chao chau 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 Gracias.